Rebocio es periodista, Marcelo se quedó a conocer la noticia del embarazo Sí, es periodista del mundo show Porque capaz que estuvo embarazado y lo perdió, en su caso la chica estará destruida Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Domán te saluda Buen día, ¿cómo va el equipo? Bien, todo bien. Marcelo, ¿qué es la información que tenés de todo esto? Mirá, lo único que se puede contar, y digamos, por respeto a la familia y a ella es que lamentablemente lo perdió Estaba bien, es más, hacía días atrás había mandado un comunicado que no iba a dar más notas y no iba a dar más nada porque su terapeuta se lo había pedido y lamentablemente ayer me desayuno con esta noticia creo que de la misma manera que todos Vos tenedate por redes sociales Lo poco que pude hablar es que está muy deprimida se siente realmente muy mal Y yo te diría que hasta, digamos, ella me había contado en su momento cuando estaba embarazada que como que no quería seguir más Sí, digamos, y creo que sigue con ese pensamiento Espera, espera, Marcela, no se entiende bien Ella perdió al chico Sí Pero ella te cuenta antes que estaba con ganas Ella cuando yo me entero de la noticia me dice que estaba muy deprimida De la noticia que perdió el bebé Sí, no A mí cuando me cuenta que está embarazada Sí Sí, me dice que estaba muy mal y a mí me preocupó al punto tal como me hablaba de que ella realmente se quisiera suicidar o algo por el estilo Estando embarazada Pero si estuvo acá Estuvo acá y la vimos bien Y por lo que me contaron ayer sigue de la misma manera deprimida Mirá Pero pará, 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 pará No entiendo ya No es normal que una mujer se deprima cuando tiene la noticia que está embarazada Te escucho muy bajo, chicos No es normal que no es normal No, bueno, sí, sí, puede pasar Uno de diez casos, chicas No, pero puede Puede haber preocupación No, pero el contexto en el que ella queda embarazada de alguien que no es su pareja que encima todo el mundo la está criticando Puede pasar psiquiátricamente No, 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 eso no era cuando lo estaba criticando todo el mundo Eso era cuando nadie lo sabía todavía De hecho, tengo entendido que Bueno, pará, a mí me pasó Yo me deprimí mucho cuando Es cuando Es cuando Es cuando Es cuando se enteró de la noticia No cuando el mundo la empezó Nadie lo sabía Pero puede pasar No es algo loco Marcelo Lo que tengo entendido Tomás Hoy, buen día Lo que tengo entendido Es que ella El embarazo lo pierde en la casa Y que actualmente está Internada Que ahora ella no está en su hogar ¿Esto es así? Sí, eso es así En este momento está internada Al menos hasta A primeras horas de esta mañana Pero está internada por la depresión Por la pérdida del embarazo Por la pérdida del embarazo Claro Yo estuve intentando Contactarme con ella Durante toda la noche de ayer Le mandaba audios y mensajes Sí veía en el WhatsApp El doble clic La doble tilde celeste O sea que ella leía Pero evidentemente No tiene intención de hablar No tiene intención de hablar Porque está intentando Resguardarse por el momento De extrema sensibilidad O porque realmente En esta instancia No puede ni con su vida Mirá, por lo que yo hablé Con unas llegadas a ella Que está con ella En este momento No quiere Se quiere resguardar Y no quiere hablar con nadie Y Marcelo, perdóname Buen día ¿Y desde cuándo está ella internada? ¿Y dónde está internada? Está en una clínica de Capital Federal ¿Y desde cuándo? Es más, quise saber dónde Porque la quise ir a ver Y no me quieren decir ¿Y desde cuándo está internada? Desde ayer Desde ayer Porque, no sé Yo tengo otra versión Que tiene un cuadro muy fuerte De depresión Y que por eso no le dan el alta Que lo del embarazo Bueno, cuando uno pierde un embarazo No es una situación Que repercute Tanto sobre el cuerpo Sino más sobre lo psicológico Totalmente Lo de la depresión Te digo Y eso te lo aseguro Que es así Es más Yo anoche Quise también hablarle Y demás Y hay una amiga de ella Que está con ella Y me dijo Mirá Marcelo Está peor Del día que vos hablaste Cuando diste la noticia Sí Andrea Andrea es la amiga ¿No? Es Andrea Ahora Marcelo ¿Cómo Vos fuiste el primero En enterarte De este embarazo? Ella te lo confió Sé que tiene una buena relación ¿Cuánto influyó? Sí Me dijo Yo me entero Y lo primero que hice Fue levantar el teléfono Y hablar con ella Sí, sí Lo contó Lo contó Y directamente le dije Le digo Flor, a ver ¿Es verdad esto? Es muy fuerte la noticia Para que sea mentira Y me dijo No, Marcelo Es verdad Lamentablemente Estoy muy mal Estoy muy nerviosa Por el hecho de que De todo El contexto En el que iba Por eso A eso iba Marcelo ¿Cuánto influyó Que haya habido Tanta gente Inclusive periodistas Bueno, Fer Marcela Tauro Que hayan desconfiado De este embarazo ¿Cuánto le pesó a ella? Porque en algún punto Aquellos Que en su momento Dudaron o vacilaron De este Supuesto embarazo Hoy por hoy Se pueden agarrar de eso Y decir Bueno, tal vez es una excusa El hecho de que ella salga Decir ahora que lo perdió Porque no lo podía sostener Viste como que siempre Sucede algo así Como mucha casualidad Mirá Lo que yo sí sé Es que Yo la vi Después de haber dado La noticia Además al día siguiente La vi personalmente Sí Y la vi muy mal Porque ella me dijo Marce Vos fuiste el primero Que creíste en mí Dice Y a mí acá Lo único que hacen Es decirme Que es mentira Que me quiero colgar De Matías Porque Matías Está internado Y demás Y sinceramente Yo cuando hablé con ella Yo le dije Le digo A ver Flor Hay que ir paso a paso Y momento a momento Sí le afectó mucho El hecho de la desconfianza Porque De lo que yo la conozco Y he tratado con ella Nunca iba a mentir Con algo así Claro Ahora Yo sé que es complicado Toda la pregunta Que hacemos Pero Ella cuando habló Con Matías Para avisar Que había perdido BB Eso la verdad No sé si Se hablaron todavía Yo lo último Que sabía Que desde que Matías Dio La declaración De que si Florencia Estaba embarazada De él Él sí iba a hacer cargo Después de eso Sé que no tuvieron contacto A ver Lo que vos decís Es que descartás Que Flor Maris Sea una mujer Una chica capaz De inventar un embarazo No No la creo capaz De eso Y lo segundo Menos de Matías Ale No No creo que se mienta Con algo tan complicado Y en la situación En la que está Matías No la creo capaz Soy un ejemplo A ver Obviamente que la vida Te puede dar Muchísimas sorpresas Y Marcelo Soy un ejemplo De un invento Sí También ¿Cómo? A mí me inventaron Un embarazo falso Así que No es nuevo Que ciertas mujeres Inventen embarazos Chicos Vamos a decir las cosas Borremos la frase Nadie inventa algo así Porque se inventa algo así Sí se inventa Claro Lo que quiero oír es La pregunta Lamentablemente Que vos no tenés la respuesta No estoy culpa ¿Alguien constató Que Flor Maggi Estaba embarazada? ¿Hay un examen De un laboratorio De un alguien Que dice Que estaba embarazada? Sí Lo mostraron en su momento No Esa fue un levantés El test Con las dos rayitas No, no, no Le levantés con dos rayitas Te lo consigo ahora Estaba preguntando Laboratorios Laboratorios Pérez Laboratorios Hidalgo No, no Hospital Hidalgo Que dice Flor Maggi Está embarazada No, eso no Eso no está El de sangre Disculpen que Marcelo Que somos injustos Con Flor Maggi Capaz Pero Pero lo que pasa Es que hemos llegado A esta locura De que cada vez Que venga una mujer A avisar que está embarazada De alguien que no está en pareja Con el supuesto padre Bueno Va a tener que empezar A pedirle Lo que llamó la atención De Maggi Fue el poco tiempo Que ella esperó Para decir el embarazo Uno está acostumbrado Que casi siempre Después de los tres meses Porque no hay riesgos Y seis semanas Puede lo que dice Fernanda Que se deprimió La situación La superó Sí, pero ojo Que ahí entra Marcelo Fabi Ahí entra Marcelo Habla con Marcelo Digo Puedes ser eso también Marcelo A ver Te lo digo con cariño Si se la necesite Sería una periodista Disculpadme Él es periodista Pero pará Porque ella lo contó acá Marcelo Yo entiendo que vos sos periodista Y era un primisión Pero ella lo que contó Es que te lo confió Y que en algún punto Vos le fallaste Y desperdigaste la noticia En las redes sociales ¿Esto realmente ocurrió así? Ya, cuando yo hablé Con ella Y está en el portal Cuando lo subí Y demás Sí Ella me dijo Hacé lo que quieras Con esta noticia Porque le dije Me has dado un carbón Prendido fuego En la mano Claro, claro Quizás a ella Ahora vamos a hablar De la lógica De que estuvo embarazada Quizás la superó La situación Matías Ale, papá Es fuerte Estás embarazada Primera vez en tu día Sos primeriza Y encima el padre Es Matías Ale Es un shock Para cualquier otro Sí, y un Matías Ale Que no lo desmintió O sea que evidentemente Entre ellos había algún Sí, pero Matías Dijo una frase Creo que fue Juego de Sobián Que dijo Yo me voy a hacer cargo Por supuesto Sí es mío Sí es mío Sí es mío Matías agregó Sí, ella O sea Tampoco va a inventar tanto Si no tuvo una relación sexual Con Matías Ale Tampoco lo va a inventar No, está claro Que la relación sexual Existió Entonces ellos Estuvieron juntos Pero lo que no significa Primero significa que una mujer Está embarazada Y segundo No significa que Matías Ale Sea el padre Digo Una cosa no va con la otra Lo que sí puede que Pensemos bien de Flor Maggi Primeriza La circunstancia la superó Tenía que explicarle a su pareja De la que dijo ella Que está enamorada Que está embarazada De otro señor Pero ella después De hace un mes y medio